Estamos comunicados ahora con Omar Plaini. Omar, Carlos Montero, que mayormente saludamos acá de esta nueva guita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Un placer saludarlo. Igualmente, Omar. Estábamos enojados con el otro día el Presidente Nacional apretando a la jueza porque decía... La jueza dijo cómo se hace, que no se reprime con normas monetarias. ¿Cómo hay que hacer? Si mal la matan a la jueza. ¿Apretan jueces para los jueces laborales, a los jueces federales, a los jueces de la Ciudad de Buenos Aires? Porque realmente este gobierno y las instituciones importan muy poco, ¿no? Sí, estamos viviendo momentos que nosotros no esperábamos vivir con las situaciones que se están dando. Sobre todo porque todos sabemos que no hay ajuste que no vaya de la mano de la represión. Y esto en realidad es lo que está sucediendo. Si uno toma todo en términos globales, porque podríamos tomar un montón de hechos puntuales que están, que existen, que van definiendo una política, una forma de gobernar, una forma de actuar, una forma de avanzar sobre un ajuste que claramente lo pagan los que menos tienen. No, y además, en tu caso, por ejemplo, con el gremio de Canillitas, que también te apretaron de una manera y apretaron a los compañeros también. Sí, sí, nosotros lo vivimos con una intervención, un desplazamiento a la comisión directiva y un procesamiento insólito, digamos, fue tan grosero, fue tan escandaloso que no pudo sostenerse más de 35 días. Porque, bueno, una parte de la justicia nos dio la razón a nosotros, en este caso, la Cámara Criminal y Correccional, cuando entendió que era totalmente, no se ajustaba a derecho ni el procesamiento mío y de la escribana, por eso no ha visto la falta de mérito, ni el desplazamiento a la comisión directiva y mucho menos la intervención. Pero bueno, cuando vos tenés un Ejecutivo Nacional que quiere aplicar un ajuste a cómo dé, se envalentonan muchos sectores, sectores de la justicia, sectores del periodismo, no hay ninguna duda que este gobierno tiene una protección mediática fabulosa, los grandes medios de concentración, por eso también avanzan como avanzan. Pero bueno, es una conjunción de situaciones que se da, en la cual nosotros tendremos que tener la inteligencia y esto, quienes venimos del campo nacional y popular, tendremos que empezar a discutir seriamente cómo nosotros no resistimos a estas medidas, porque vamos a tratar de que haya el daño menor posible, sino cómo nos reagrupamos también para dentro de dos años volver a ser una opción electoral en la Argentina seria y con grandes posibilidades volver a gobernar al país. Hace un rayito charlábamos sobre lo que estaba pasando en el Congreso, el apuro, la improvisación, el escándalo, que son las leyes como salen redactadas, cómo nos quedamos atrapados en un debate en la parte de la ley, y adentro de la ley, como hacen esto con este caballo de Troya, meten un montón de cosas. Lo vimos el otro día con la reforma previsional, lo vimos con la reforma impositiva, digo, pero estas son leyes, después hay que aplicar estas leyes. Y si dice, no vaya a la justicia. Y vos sabés que los tiempos de la justicia son lentísimos en algunos casos y rapidísimos en otros. Digo, ¿cómo se reacciona frente a esto? ¿Qué hacemos con la ley ya dictada, aprobada? Mira, yo creo que hay que reagrupar, es lo que les acabo de decir, para mí hay que reagrupar todo el campo nacional y popular, dejar todo el egocentrismo de lado, todas las cuestiones secundarias, y empezar a pensar cómo nosotros vamos elaborando, de aquí a dos años, una propuesta donde nos contenga a una base, a una masa mayoritaria, y sobre todo aquellos que tienen responsabilidades dirigenciales de todo tipo, empezar a debatir esto seriamente y profundamente, porque estamos ante un modelo que van a tratar de ir avanzando, acomodé, como dije anteriormente, y tratar de que eso volviera a canalizarlo en 2019, y será nuestra responsabilidad resolver eso. Bueno, quienes son legisladores darán el duro debate en el Congreso, los que tenemos responsabilidades gremiales lo haremos en los gremios, quienes tenemos responsabilidades también partidarias en los distintos partidos, empezar a discutir esto, porque yo estoy convencido que lo del día lunes, que fue una movilización extraordinaria, una magnitud de las más importantes que hemos tenido en la última década, de las más importantes, la pongo al nivel de aquella que hacíamos en la 9 de julio, lo que pasa que, dado la característica del lugar, quizás no se notaba, pero era impresionante. Y me parece que nosotros, de no haberse infiltrado gente de los servicios, de no haber un grupo de energúmenos que siempre está de la ultraizquierda, porque están, eso hay que reconocerlo, que les dio elementos, estoy convencido que nosotros no hubiéramos permanecido ahí muchísimas horas, y hubiera sido dificultoso para el oficialismo sacar esa ley. Si vos mirás cómo fue la votación, cómo se le fue cayendo de 131, nos quedaron 127, y el presidente del interbloque Cambiemos, es más, evitó dar el discurso de cierre, para ganar tiempo, porque se le caían diputados, demuestra que si nosotros, ahí damos finito, y miramos finito, hasta hubo la posibilidad de que esta ley no saliera votada en el Congreso por una mayoría, y es mi mirada, la verdad. Hoy me, estamos con Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas, exdiputado, y compañero, en, en este contexto que estamos hablando de la unidad, etcétera, cómo lees, o cómo ves vos, la decisión, de, el Barba Gutiérrez, dirigente de la UOM, de correrse, de, el secretariado, de la CGT, cómo ves esa situación? Mira, eso lo vamos a discutir, ustedes saben que yo soy un hombre que, todas estas cuestiones las discuto en el Parlamento Obrero, no hacia afuera, creo que la UOM, tiene que estar ahí en el secretariado, indefectiblemente, más allá de las diferencias que tengamos, entre las distintas corrientes que anidan a la CGT, porque, el triunvirato fue lo posible, no es ideal, todos lo sabemos, este, y ese es un tema que nosotros tenemos que resolver. Ahora, la crisis de la CGT, no es ni más ni menos que la propia crisis del campo nacional y popular y la crisis del peronismo, también se expresa ahí, no lo debemos separar de eso, por eso, son momentos que hay que tener, digamos, mucha templanza, hay que estar muy tranquilo, hay que tener mucha inteligencia, este, y bueno, muchas veces, las diferencias tenemos que discutirlas bien adentro, y a veces sos mayoría, otras veces sos minoría, a mí me parece que, estoy convencido, la UOM como organización, tiene que estar en la propia estructura del secretariado de la CGT, de hecho, no se va a ir la UOM, jamás de la CGT, está en la CGT, pero creo que hay que estar ahí, lo entiendo, Albarba, ya, he compartido con él muchas cosas, pero bueno, es un debate que lo daremos adentro, y aspiro, y espero que la UOM mantenga esa responsabilidad que tiene, que nada más ni nada menos que la Secretaría de Interior en la CGT, que está tan fuertemente vinculada con todas las regionales del país, espero que lo podamos subsanar eso. Cuando hablás de adentro, estás proponiendo ser un confederal, elaborar un plan de lucha, digo, analizar esto, digo, porque además de juntarse, digo, uno tiene que ver como, qué ideas tiene para frenar la actitud del gobierno, digo, la CGT tiene muchos mecanismos, tiene muchos instrumentos, tiene muchas maneras de resolver sus cuestiones internas, y las puede resolver, lo que tenemos que hacer es debatirlo, hay distintas formas de resolverlo, pero les quiero recordar una cosa, porque esta CGT muchas veces la corren por izquierda, otras veces por derecha, pero es esta misma CGT, con todas esas dificultades, que hizo tres grandes marchas nacionales y los paros generales, quizás el último, si ustedes me dicen, bueno, fue en circunstancias muy especiales, pero estuvieron las columnas de los trabajadores en la calle, el otro día era impresionante ver como, frente a todo lo que pasaba, las columnas de las organizaciones criminales, avanzamos, nos empleamos, volvíamos a avanzar, ordenadamente, como lo hacemos nosotros, por eso digo que, lamento mucho, lo que sucedió eso, frente a la raya, porque yo creo que, finalmente, hubiéramos tenido otro resultado de lo que pasó, pero, en cuanto a la CGT, seguramente vamos a seguir, vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir insistiendo, en que hay que sostener el tribulato, porque todavía no aparece un liderazgo, o un líder, o alguien que nos convoque y nos llame todo y vayamos todo ahí por convicción, por carisma, por ideología, por lo que vos quieras, no hay, hoy no aparece en la Argentina un hombre o una mujer que nos pueda convocar a todos, por lo menos del movimiento obrero, ¿hola? bueno, ahí retomaremos la comunicación, ¿estás al aire Omar Plaini? ah no, vamos a retomar con Omar Plaini, se me cortó también mi aparato, Omar, ¿estamos al aire nuevo con vos? sí, sí, los estoy cuidando, estaba diciendo eso, pero hay anuncios que a mí me preocupan, yo soy un asiduo elector de la nación, porque ahí está lo que viene, ¿no? lo que propone el gobierno y lo que no te apretan, y la semana pasada, el domingo, el domingo, se hizo, sacaron un artículo donde hablan de las obras sociales, digo, lo mezclan, populismo sanitario, todo esto, y parecería que ahora vienen los muchachos por, con asunto de la medicina prepaga, el hospital público y las obras sociales avanzar sobre las obras sociales, ¿ustedes perciben esto, que el gobierno quiere avanzar sobre esto como anticipa la nación? Mirá, la nación, generalmente, cada vez que se anticipa no se equivoca, en marzo del 2016 dijo que había que hacer una profunda reforma laboral en la Argentina, porque el problema era el costo laboral y que había que volver a los contratos basura, a la polifuncionalidad, a las pasantías, a todas estas cosas, así que, generalmente, hace análisis que van de la mano con lo que luego sucede, pero de allí a que suceda, bueno, depende de otros factores, entre otros, el movimiento sindical. Nosotros sabemos que la concepción de este gobierno, por lo menos quien te habla, es totalmente contraria a la que nosotros pensamos, totalmente contraria. Ahora, cuando nosotros hablamos con el gobierno precisamente por la reforma laboral, que en realidad nunca hablamos de la reforma laboral, siempre hablamos hasta el 22 de octubre y lo que veníamos hablando eran tres grandes cuestiones, la formación profesional, un observatorio de innovación tecnológica en la salud y el tema del blanqueo de trabajadores. Luego, con el triunfo en la mano y con ese 42%, el gobierno parece ser que se envalentonó, cambió la actitud y nos apareció con un anteproyecto de ley de 145 artículos, entre ellos llamado reforma laboral y que tocaba una parte importante de la ley de contratos de trabajo y de la ley de empleo. Bueno, la CGT en marco de una negociación redujo a lo mínimo eso. Tal es así que no se tocan ahí la autoactividad, no se tocan los convenios marco nacionales, convenio colectivo de trabajo, no se tocan el modelo sindical y las horas sociales. Ahora, hasta así se llegó, pero después, en realidad, este es un gobierno que ya ha dicho muchas cosas y después hizo totalmente otras, totalmente distintas. Con lo cual, digo, si hay algo que nosotros creemos que ha hecho que la Argentina tenga este nivel de conciencia, de resistencia cuando hay que tener, de avance cuando hay que realizarlo y de derechos adquiridos, es precisamente el modelo sindical argentino que es de los más reconocidos del mundo y no tenga ninguna duda más importante en toda América Latina. no hay otro modelo sindical que contemple educación, formación profesional, salud, turismo, recreación, universidades, centro de capacitación, bueno, exactamente. Ahora, evidentemente, eso genera un contrapoder contra cualquier gobierno, propio y extraño, propio y extraño. Entonces, está claro que en un mundo y en un capitalismo salvaje que bien lo decide, lo define Francisco, que es mucho más importante que cualquiera de los que podamos hablar. Cuando habla de la globalización del descarte y de la indiferencia te está diciendo algo. ¿Qué está diciendo? Bueno, miren, hay un mundo totalmente injusto y en ese mundo injusto donde predomina el capital, donde predomina el sector financiero, económico, evidentemente no me extrañaría que intenten avanzar, pero bueno, insisto, nosotros no podemos solamente resistir, nosotros nos tenemos que reorganizar. Sí, claro. Esto es importante. Ahora, si no nos despojamos de las actitudes personalistas, de los egos, de las arrogancias, es muy difícil. Entonces, digo... Perón hablaba de unidad, solidaridad y organización, ¿no? Exactamente. Es hosteo, pero solidaridad también, no es únicamente unidad y organización, solidaridad y organización. Exactamente. Por eso digo, parece, lo que yo digo quizás que, bueno, pero este tipo que está diciendo, pero si no hacemos eso, no nos tranquilizamos y no tratamos de lograr eso, va a ser muy difícil, evidentemente, porque confunden a la sociedad. Cuando vos tenés un gobierno que tiene los sectores financieros a su favor, que endeuda indiscriminadamente el país, pero a la vez que endeuda, ajusta hacia adentro y a la vez que ajusta, está protegido por los grandes medios de comunicación y a su vez, actitudes del gobierno se replican en algún accionar y en mucho, no digo todo, a mí me gusta generalizar, pero en sectores importantes de la justicia, donde en la Argentina hoy están actuando sin la presunción de inocencia en la mayoría de los casos, pareciera que está la presunción de culpabilidad, entonces, si vos analizás todo eso, pues, ¿cuál es la forma de actuar frente a esto? ¿Solamente resistir alcanza? Porque nosotros como movimiento sindical vamos dando pasos, pero ¿hasta dónde? Porque no solamente somos nosotros responsables de esto, y más en un mundo donde vos hoy tenés de 17 millones o más de trabajadores activos, vos tenés sindicalizado más o menos el 40%, que es la cifra más alta que hay casi en el mundo, te digo, de toda América Latina no tengas dudas, del mundo estamos entre las primeras 10, porque hay lugares como en Chile, Estados Unidos, que la sindicalización está entre 7 y el 8%, las uniones como en Estados Unidos son algunas y nada más. Bueno, por eso entonces digo, tenemos que tener esta inteligencia, por favor, discutamos y debatamos esto, ahora si lo que hacemos es correr todo el tiempo o cuestionar a la CGT, bueno, si no hacen un paro, ojalá, lo dije siempre, si nosotros resolviéramos todas las cuestiones y un paro, pero por favor, lo hubiéramos hecho hace años ese paro para resolver la justicia social, no se trata de un paro, se trata de lo que ustedes decían, organización, solidaridad, todas estas cosas son fundamentales, ahora, para eso hay que discutir, hay que debatir, hay que reorganizarse, hay que dejar de ver al compañero como un adversario, digamos, entonces, por eso te decía que lo del otro día en el Congreso a mí me dolió mucho porque estaba entre los convencidos que si nosotros nos sosteníamos ahí con las columnas de trabajadores, con la gente que nos acompañaba, estoy seguro, estoy seguro, pero bueno, Sanquines también, reconozcámoslo, no trato de atacar eso, por favor, no me equivoco, donde está el adversario, el enemigo, quien es compañero, pero también hay algunos sectores minúsculos que son funcionarios de la derecha, quien es el antiguo, quien es el antiguo, quien es el antiguo, quien es el antiguo, lo han hecho siempre. Pero acordémonos con la 125, gente de la... Los mismos que el otro día estaban haciendo el antiguo, estaban del antiguo, la 125. Abrazándose con los del campo y con los arangunes y con los Echeveri y con toda esa... Exactamente. Omar, un tema, el tema de los jubilados parecería que es un hecho terminado, está la ley, pero ahora aparece el reclamo judicial. Hoy el gobierno acaba de pedir que se canalice a través de un solo juez que es un subrogante, que parece que es amigo del gobierno. Pero el movimiento obrero organizado no ha puesto abogados a disposición de los jubilados de cada sindicato para armar... Porque creo que va a tener mucho que ver la multitud de reclamos que haya. Un problema numérico. Digo, se presentaron 100.000, 200.000 reclamos. Digo, como los jueces se mantienen preocupados para decir no, esto no sirve para nada. Si aparecen 2.000 hechos por estos abogados que aparecen siempre voluntarios, eso me parece que no va a alcanzar. El movimiento obrero tiene previsto organizar a través de todos los jubilados de sus sindicatos una presentación de peso, es decir... Mirá, lo vamos a discutir seguramente, no tenga ninguna duda que vamos a tener. Así como nosotros fuimos los autores el otro día, nosotros en la reunión del CGT cuando finalmente tomamos la decisión del paro este, una de las propuestas que hicimos que después se llevó a la Cámara de Diputados y la presentó un diputado del movimiento sindical acompañado por distintos bloques, nosotros planteamos la consulta popular. que se perdió en la votación pero eso se refirió del propio movimiento obrero después el compañero Abel Fulán de la UOM presentó el proyecto para una consulta popular que lo llevaron a votación y fue acompañado por muchísimos bloques. Entonces, no tenga ninguna duda que nosotros los equipos profesionales y técnicos que tenemos lo vamos a poner a servicio de nuestros afiliados para hacer todos los reclamos que haya que hacer. El impacto es ahora ese y la multitud de reclamos en todos los medios más, en los medios que nos pueden difundir de presentaciones de todo el mundo reclamando. Me parece que algo queda para hacer digamos. Queda mucho, queda mucho por hacer. Con respecto a los jubilados, digo yo, ¿no? Con respecto a los jubilados, con respecto a muchísimas cosas hay mucho para hacer. Pero en la medida que nosotros tengamos la voluntad, la convicción y la decisión política de reorganizarnos, de dejar de ser pequeñas islas que no nos lleva a ningún buen puerto. No, sin duda, sin duda. Si no somos que pase de eso, si en cada compañero vemos a un adversario, si en cada compañero porque piensa distinto vemos a un enemigo. Bueno, vamos, está muy complicado. No, y no vemos la magnitud del problema, digo, es tan grande el problema que tenemos de frente que si me preocupa la primera vez que pasa al costado, digo, perdemos tiempo, perdemos tiempo realmente. Bueno, esto es lo que yo planteo por ahí para algunos puede ser, bueno, una posición, no, es una posición firme de reconstruir, digamos. Después discutiremos adentro. Exactamente, fíjate vos lo que pasó, ¿qué es lo que más lo molestó de estas últimas horas del gobierno? La autoconvocatoria de las cacerolas. Y podrían haber sido muchas más. A ver, no va a estar el ciudadano esperando nuestra pelea, va a salir como sea. Ahora, si estamos organizados, si somos solidarios, si somos capaces de convocar, yo creo que eso va a ser mucho más fuerte y puede hacer que a este gobierno, estos dos años que le quedan, digamos, no avance tanto como seguramente pretende avanzar. Porque nosotros tenemos que volver en las urnas del 2019 a ganarle a este ejecutivo y demostrarle a la sociedad que tenemos una alternativa en la Argentina. Es más, vos mirabas el otro día cuando algún que otro canal le ponían el micrófono, eran poquitos, pero le ponían el micrófono a toda esa gente que salió a manifestarse y más de una persona he escuchado que se arrepentía de haber votado a este gobierno y había salido con la cacerola. Sí, sí, casi todos tenían cara de votante de la cacerola. La caceroleada que yo estuve en la noche y había muchos que habían votado a Macri. Bueno, por eso digo, entonces nosotros le tenemos que ganar allí al demostrarle a ese ciudadano que, mire, este es el gobierno. Usted se equivocó, está bien, se equivocó, pero bueno, mire, piense dentro de dos años de nuevo. No se vuelva a equivocar, porque que se equivoque una vez está bien, pero no, no se puede equivocar. Si se equivocó, porque, a ver, digo se equivocó, quizás votó con algún grado de esperanza, le prometieron cosas que después obviamente no le cumplieron, le dijeron cosas acompañado de un sector mediático tremendo que influye, ustedes lo saben, estamos en la era del conocimiento y las comunicaciones, influyen mucho, yo no me quedo con ese paradigma, bueno, cuando fuimos gobierno tuvimos todos los méritos y perdimos igual, yo no me quedo con eso, yo creo que la comunicación es un tema muy profundo para discutirlo, además de la comunicación y el derecho a comunicarse y estar comunicado es un derecho humano también, así que me parece que sobre esas cosas hay que avanzar. Omar, pero esperamos, que cada uno en su lugar vaya ordenando esto con estos criterios que vos estás planteando y que dejemos las mezquindades de lado y pensemos que el enemigo es muy importante y que cada uno en su lugar pueda cumplir con su taré. A nosotros acá de la radio estamos abiertos a recibir a todos para que puedan difundir cómo vamos dando la pelea en estos días que se vienen. Yo les agradezco a ustedes y comparto algo. La mejor resistencia que podemos hacer desde mi pensamiento como yo lo he visto siempre es la convicción. No es el quien grita más fuerte, es la convicción. Y la convicción hoy tiene que ser reordenarnos, reocuparnos, presentar una plataforma a todo aquello que nos identificamos en el campo nacional y popular. Después saldrá quien encabece eso quien será que tenga que encabezar eso y tratar de que no tiren más de la cuerda porque lo peor que nos puede pasar es que se fracture más el movimiento sindical, el movimiento obrero que es el único contrapoder que tiene un gobierno. Y si el que apuesta a la fractura de eso vamos a retroceder. Entonces hay que fortalecerlo. Con sus más, con sus menos. No estamos en el momento ideal y no tenemos un liderazgo. Bueno, lo haremos de la mejor manera posible pero sin fracturas porque quedó demostrado en estas movilizaciones cada vez que la CGT convocó fueron multitudinarias, ustedes lo saben. Y cuando convocó un paro en su momento fue contundente. Este tenía otro contexto pero también estaban todas las columnas de los trabajadores allí marchando entre esos más de medio millón de personas que había en la calle ahí la mayoría de las columnas eran del movimiento sindical. Bueno, ahí estaremos en la calle de nuevo cuando sea necesario y también la radio disponible para difundir nuestra tarea militante es todos los días de 9 a 11 transmitir lo que pasa a través de Radio Rebelde. Te agradecemos muchísimo más, Recomunicación. Un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes, un abrazo a los dos que terminen el año y saludos a todos los oyentes AM740 ALTA RADIO